La intervención es una unidad de la Delegación de Economía y Hacienda, que está justo en el edificio compartido de la Agencia Tributaria. Pero son dos cosas totalmente distintas. La Agencia Tributaria se dedica a la recaudación de los impuestos y nosotros como intervención lo que hacemos es controlar dónde van esos impuestos, dónde van esos ingresos, que es el gasto público. A pesar de su antigüedad, la intervención es un órgano bastante desconocido para la ciudadanía, de ahí que se haya organizado un acto estudioso y social para que sea flexible y accesible a esta misma. Nos ocupamos de dirigir, más que dirigir, de fiscalizar, controlar, auditar todas las entidades del sector público, los ministerios, el SEPE, tráfico, etc. El puerto, entonces hay una intervención en cada provincia y en cada una de las ciudades autónomas, pero luego hay intervenciones en los ministerios, en los organismos públicos en Madrid y todo ello lo coordina un centro directivo que es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda. Ceuta, al ser ciudad autónoma, presenta algunas peculiaridades porque tiene competencias muy específicas, por ejemplo, la gestión de la frontera física que solo se comparte con la ciudad autónoma de Melilla. Es el único territorio de España que tiene una frontera física con un estado externo a la Unión Europea. Eso hace que haya una serie de inversiones, una serie de dotación de personal específica que se deba de controlar por parte de la intervención territorial. En su 150 aniversario, este organismo quiere hacerse visible en la sociedad y que ésta conozca a qué se dedica y explicar a la ciudadanía que es un órgano de control en beneficio suyo. Nosotros nos ocupamos de que los fondos públicos se usen, por un lado, de acuerdo con la ley, y por otro lado, para cumplir los principios de eficacia, eficiencia y economía. Es decir, que los recursos públicos no se dilapiden, sino que se utilicen para satisfacer necesidades de los ciudadanos, que es de lo que se trata. En este acto participarán la jefa de gabinete del Centro Directivo de la Intervención General, la Subdirectora General de Estudios y Coordinación y la Interventora General de la Seguridad Social.